Entidades del territorio reconocieron a varios programas televisivos por visibilizar el desempeño y aportes a la sociedad y a la economía cienfueguera, entre ellos, Magazine Institucional, En Línea, Impacto y Salud a Primera Mano. Asimismo, diversos periodistas como Mayelín del Sol, Primitivo González, Damaris Leiva Feijó y Carlos Ernesto Chaviano recibieron premios de centros y organismos a los que tributan con su quehacer. Realizadores con larga trayectoria como Rita Arbolay, Tania Rivera y Jorge Luis Marí acapararon lauros del jurado, este último, ganador del gran premio en recreación de la realidad con la obra Oh Mr. Post. Oh Mr. Post es el resultado, es el trabajo en equipo de un grupo de personas, no muchos, pero bueno, que nos entregamos para que la obra saliera. A partir de que le presenté el guión a unos cuantos, pues fuimos nutriéndonos de cómo hacerlo, cómo todo el mundo fue dando su aliento y su empeño para que la obra saliera y ese es el resultado. Es una obra que también he sacado a pasear unas cuantas veces en algunos festivales y bueno, la satisfacción es tremenda porque creo que para un grande del Teatro Popular Cubano como aquí mi esposo, se merecía una obra digna como Oh Mr. Post. La joven periodista Roxana Martínez también mereció diferentes reconocimientos con su reportaje Historia Sin Fin, además del gran premio en difusión de la realidad. Realmente resulta una gran alegría, una emoción inmensa y en nombre de ella le agradecemos a todos los compañeros del canal, todos los que la apoyaron, todos los que la ayudaron, la enseñaron y ahí están los resultados. Gracias a la encuesta en redes sociales, el premio de la popularidad fue para el programa juvenil Zona Otaku. Este añorado reencuentro entre los que hacen la televisión en el centro sur de Cuba contó con el reconocimiento a Eviecer Tamayo, director del canal en los últimos ocho años. Las gracias a todos los que hicieron posible este taller de creación artística Perla Visión 2023, a los que estuvieron y a los que están. Liz López García, Notisur.